Este proceso de la maternidad es un proceso que surge de un convenio, de un conflicto que apareció en el Servicio Único de Pediatría y que en la parte de la solución estaba el planteo de la maternidad. Como esto de alguna forma no está siendo resuelto directamente por los actores locales, sino que actúan otros intereses, estos otros actores supra departamentales, genera que muchas veces haga desentendimientos o dificultades en el vínculo con el prestador privado. Yo quiero acá reclamar, mirar la historia de Florida, la mejor historia de Florida desde el punto de vista de la asistencia. Florida hoy tiene un servicio único de emergencia prehospitalaria, tiene servicios que fueron únicos como todo el tema de la atención en radioterapia en Florida, Oncosur, y fue porque hubo gente que de alguna forma se puso a trabajar pensando en la gente, en la mejor atención de Florida. Entonces yo creo que todos tenemos que poner un poco de nuestro pensando en esa mejor historia y pensar en el futuro proyecto de esta maternidad, que es una maternidad de calidad, que ya está definida y financiada por parte del Ministerio, que es un objetivo sanitario, es parte de una política pública. Negarnos a esas definiciones de políticas nacionales es perder la perspectiva de dónde estamos ubicados y perder la oportunidad de trabajar para mejorar la calidad de atención. ¿En estos conflictos tiene que ver la parte gremial? Los intereses que juegan son muy importantes, yo creo que nosotros no nos damos cuenta, pero Florida debe ser el único departamento donde se puede generar un convenio de complementación real, porque acá no estamos intercambiando servicios, ni vendiendo servicios, ni comprando servicios, estamos generando un servicio único, que de alguna forma los dos prestadores tendrán que intercambiar sobre las fortalezas que se tienen y cuáles son las debilidades para poder solucionarlas. El objetivo sanitario de una maternidad única para el Ministerio no es un capricho, es porque los recursos humanos son finitos. Nosotros no tenemos capacidad ni el privado ni el público para encontrar los recursos humanos para duplicar servicios. No se olviden, nosotros tenemos 800 partos anuales, si 800 partos anuales son dos partos y poquito por día, no podemos tener dos equipos multidisciplinarios con todas las garantías de neonatólogo, anestesista, ginecólogo, partera, para las dos instituciones por dos partos por día. Entonces lo que se está planteando, y eso me parece que es el criterio de objetivo sanitario y de política pública que tiene el Ministerio, es trabajar sobre servicios únicos para poder garantizar la calidad de los servicios, y ese es el sentido que hace, está trabajando y mucho para poder resolver la maternidad. Por eso yo hago una convocatoria que todos pensemos en Florida y dejemos de estar un poco permeables a intereses que no son departamentales y que muchas veces tienen que ver con intencionalidades o objetivos que pueden ser válidos, pero para estructuras que no tienen nada que ver con Florida y con su vida y con su realidad y con su mejor historia.